Buenos días, bendiciones familia dominicana, gracias nuevamente por su fiel sintonía aquí como cada jueves en Mejor Estar. Qué bueno es tenerle ahí, yo le deseo que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Dios altísimo llegue hasta sus hogares y que sean bendecido en el nombre del Señor. Yo estoy contenta en el día de hoy porque nuestra fundación Mejor Estar, señores, que venimos realizando trabajo social en diversas comunidades y específicamente en el municipio de Jaina, fue reconocida recientemente en la doceada entrega de los premios héroes por la organización Visión Héroe. Miren ahí qué foto más hermosa y estaba dando unas palabras de agradecimiento y recibiendo este importante reconocimiento, miren nuestra amiga Yagna Tavares y ahí está Cris Lebrón, un artista y compositor del municipio que también fue reconocido en esta importante premiación. Nosotros recibimos este reconocimiento en el renglón sembrando esperanza precisamente por todo el aporte social y espiritual que viene desde el dos mil quince realizando nuestra organización. Quiero felicitar y agradecer a los directivos de Visión Héroe por tomarnos en cuenta en esta actividad y entregarnos este reconocimiento, señores, que lo que más que hace es que nos compromete a seguir dando por gracia lo que por gracia hemos recibido y seguir apoyando a nuestro municipio, a Miki Camilo, Leandris Varga y con ello a todos los directivos de Visión Héroe, muchísima gracias por este reconocimiento. Señores y en el día de hoy y precisamente que se acercan ya las elecciones municipales, nosotros en este ciclo de entrevista que hemos presentado propuesta de hombres y mujeres de fe, de personas que tienen liderazgo en su comunidad, nosotros en el día de hoy honrado de recibir al señor Daniel Ozuna, quien es candidato nuevamente porque ya fue presidió la alcaldía de Boca Chica y en esta ocasión nuevamente tiene aspiraciones de llegar a dirigir en este municipio tan importante para nuestro país, bienvenido nuevamente, qué honor tenerle aquí porque le había escuchado y habíamos conocido un poquito de su trabajo, pero qué bueno tenerle aquí para ya cerrando este ciclo porque el domingo ya faltan días, no sé si ustedes ya están preparados, cómo está Boca Chica, cómo está Daniel Ozuna para recibir este domingo estas elecciones municipales. Primero como siempre darle gracias a Dios por darme una oportunidad más de compartir con ustedes, darte las gracias a ti, el elenco del programa por la invitación y a los amigos televidentes y redes evidentes, porque yo supongo que el que se retransmite después por las redes. Y estamos a tu orden en lo que tú consideres. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Citaba yo que ya por dos ocasiones se le ha tocado dirigir a usted los destinos de Boca Chica, ¿por qué nuevamente usted decide voy nuevamente a tomar el poder en el municipio de Boca Chica? Bueno, eso que tú me dices, generalmente cuando yo asisto un programa de televisión aquí en la capital, la gente que visita Boca Chica se siente arrepentido de cuando va, de la forma que lo encuentra y muchas veces quieren alargarme y me dicen, ¿cómo usted se siente si es lo único que ha trabajado dice la gente, ha sido usted? Y yo lo que hago es que en mi interior me siento mal porque cuando tú estás en un municipio donde han pasado varios y tú crees y tú creas cosas nuevas y tú encaminas al municipio a hacer desarrollo y lo que hace que retrocede, uno como ciudadano no se siente bien, ¿tú me entiendes? Hay gente que cree que no se siente orgulloso con ese halago, a mí me gustaría que el que me suceda en el cargo lo haga igual o mejor que yo porque eso entonces dice que nosotros somos un municipio pujante y que la gente que llega a la alcaldía verdaderamente trabaja, pero lamentablemente no ha sido así, entonces yo que ya a nivel de aspiraciones, no a nivel político, ya tenía una decisión firme de estar retirado de esto, mi familia y yo y mis colaboradores más cercanos, hace ya ocho años o cuatro años que dijimos ya, ya esto llegó hasta aquí, ya nosotros estaremos al servicio de la comunidad como municipalistas que somos de profesión para dar paso a la nueva generación y que las cosas se hagan mejor, pero cada vez que uno va a la estación de combustible, a la estación de gas, todo el mundo, oye tú vas a dejar hundir a boca chica, vas a dejar que todo desaparezca, cuando tú vas al banco el mismo reclamo, si vas al supermercado el mismo reclamo, si estoy jugando dominó, el mismo reclamo, si estoy jugando sobol, el mismo reclamo y si voy a la playa, ahí es que la cosa es grande, porque encuentro los vendedores, los del municipio que están compartiendo y los que no visitan, rara vez algún amigo nacional o internacionalmente que visite a boca chica, antes de irse o después que se va a no me haga una llamada, oye que he cambiado está esto, no vuelvo para acá, todo eso, entonces viendo ese reclamo de la gente, tengo que hacer como hizo Samuel cuando estaba con el pastor Lelí, que Dios lo llamaba Samuel, Samuel, y él se levantaba y van de Lí, y Lí le decía, no te he llamado, vuelve aquí, vuelve acuérdate mío que no he sido yo, y a la tercera vez le dice, esme aquí, pero cuando te llamen, tú le dices, aquí estoy Señor para lo que tú quieras, yo tuve que hacer eso, pues, tanto el ataque de que te necesitamos, que necesitamos, digo bueno, hay que atender al llamado de la patria en este momento, y por eso estamos aspirando nuevamente para recastar. Y Daniel, creo, perdón, que Líderby, creo que entonces ese reclamo de esa comunidad despertó ese líder revolucionario, porque usted se formó con los ideales de Peña Gómez, señores del Partido Revolucionario Dominicano, despertó esa chispa de decir, es necesario que yo presente nuevamente esta postulación por Boca Chica y pueda dirigir nuevamente Boca Chica. En esos dos periodos que usted estuvo allá, ¿cuáles obras nosotros podemos destacar que usted realizó? Generalmente los alcaldes le gustan construir obras y los presidentes que se vean hacia arriba, que la gente cuando camine choque con ella, visualmente o de cualquier forma, pero las principales obras que un gobernante debe hacer son las que verdaderamente no son abstractas, o sea, las que no se ven, sino... Pero sí transforman. Sí, pero sí transforman. Y son necesarias también. Por ejemplo, ahora nosotros venimos para rescatar a Boca Chica del hundimiento, de a punto de desaparecer turística, turísticamente, porque las industrias siguen ya funcionando, porque ya Boca Chica no es un municipio turístico solamente. La gente no quiere ir a Boca Chica. No, sino turístico e industrial. Entonces, para nosotros resolver los grandes males o empezar a resolver los grandes males del municipio de Boca Chica, hemos diseñado un verdadero plan estratégico de desarrollo municipal que está compuesto de cuatro ejes fundamentales, que de una u otra forma, todos los problemas de Boca Chica se están identificados en esos cuatro ejes. Número uno, el manejo integral de los desechos sólidos. El asunto de la basura es el grito generalizado del que vive, del que va y del que oye cómo está Boca Chica. Entonces, nosotros venimos con un verdadero plan de manejo integral de los desechos sólidos. ¿Y está difícil limpiar un municipio, señores? No, yo no. ¿Es una problemática general de casi todos los municipios ahora mismo? No es difícil, porque cuando yo gané la alcaldía en el 2002, lo único que yo tenía en la oficinita donde nos instalamos fue una mesa plástica y cuatro sillas de esa ritma que llevé de mi casa. Y después, a los dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, el gobierno, que en ese entonces el presidente era Hipólito Mejía, nos donó un camión compartador, un grelas y una pala. Después, todo lo otro, nosotros tuvimos que bajar con el presupuesto precario que teníamos en ese entonces para echar la Boca Chica hacia adelante. El manejo de los desechos sólidos, la gente dice, a mí en los mano a mano, en la caravana, en la caminata, en la visita, lo que me dice, nosotros lo único que queremos de ti es que nos recoja la basura, y alguno dice, y que también nos repare las obras que tú hiciste. Recoger la basura, como dice la gente, no es, diría yo, la intención mía, sino implementar el plan de manejo integral de los desechos sólidos que nosotros iniciamos en los últimos tres años de la gestión 2010-2016, porque ahora mismo Boca Chica no tiene quien barra las calles, quien conecte y limpia los contene, no tiene quien limpia los inbornales ni los filtrantes, no tiene la brigada de chapeos como nosotros teníamos antes. Uno de los puntos críticos que nosotros tenemos son las aguas residuales, que estuve donde quiera, en los contene o en cualquier hoyo, en la misma playa, esa saliente de las aguas pluviales, que tuve ese adorno de hierba y esa agua descompuesta de todos los colores. El problema de ese, del manejo de las aguas residuales debe de ser del decorado, que es la corporación de acuerdos y alcantarillados de Boca Chica, pero tradicionalmente nunca ha limpiado los filtrantes, nunca ha limpiado los inbornales, nunca ha resuelto esos problemas. Como son las cosas de la vida, en la gestión 2010-2016 yo era el alcalde y el actual alcalde era el director de Corabo, él no lo hacía, pero yo como alcalde lo hacía. Ahora él es el alcalde y hay otro en Corabo y ni lo hace él ni lo hace el otro, pero cuando nosotros volvamos, nosotros lo vamos a hacer. ¿Tú sabes por qué nosotros vamos a trabajar en ese problema? Porque cada vez que un alcalde gana, siempre tiene competencia con los organismos nacionales, con la presidencia, los representantes, porque a muchos se le quieren imponer y ellos le gustan atarse. Yo soy el gobierno local, yo soy el que mando. Para tú darte ese título, tú tienes que cumplir con los problemas de la sociedad, de la comunidad, tú no puedes esperar ni que el gobierno te lo haga todo. Es verdad que hay obra grande que uno con los recursos que tiene no lo puede hacer. Y precisamente le voy a decir, no es el mismo Boca Chica de 2002 cuando usted fue alcalde 2010, ¿verdad? La población ha crecido. ¿Cuántos habitantes aproximadamente? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Y qué ofrecen ahora Daniel para Boca Chica? Importante que se sepa. Hay datos que yo te lo puedo contestar por la experiencia y lo que yo veo. Yo vi un candidato que dijo que nosotros teníamos más de 400 mil habitantes. Eso escuché yo también. Eso no es verdad. Nosotros no tenemos más de 400. No, tiene que ser menos obligado. Claro. ¿Por qué? El último censo en nosotros nos dio, aunque siempre se quedó una gran cantidad sin censar, teníamos 100 mil habitantes en el 2010, en este de ahora, con el crecimiento, tiene que pasar los 140 o 150 mil habitantes. Como que es mucho, pero hay muchas demandas. Es mucho, es mucho, porque cuando tú ves que la población votante anda ahora mismo actualmente en el municipio, fuera del distrito municipal, en 60 mil, 60 mil 27 votantes, bueno, tú no puedes pensar que tú tienes 400 mil. Imposible, imposible. Aunque es una realidad que como es un municipio, una expansión, hay muchos habitantes que vienen, muchos invasores también, eso hay que decirlo. Oh, sí, eso es cierto. Puedes superarle, tú ponerle un 25 por ciento. Ahora, la importancia de Boca Chica a nivel poblacional no es esa, sino la población votante que no, es flotante que nos visita toda la semana. Cualquier domingo en Boca Chica hay más gente visitándonos que lo que somos nativos de allá y estamos allá. Entonces, el presupuesto de los municipios como Boca Chica no debe ser igual como los municipios que están establecidos que no reciben esa población. Porque nosotros gastamos, cuando estábamos en la administración, más dinero limpiándole a los que van que los que viven allá. O sea, el dinero de nosotros darle la asistencia al municipio que vive allá, tenemos que utilizarlo en más de un 60 o 70 por ciento. Como punto turístico, Boca Chica, ¿no? Para mantener, sí, turístico e industrial, porque hay muchas industrias allá. Ahora, el presupuesto actualmente de Boca Chica es un secreto que nadie lo conoce. Yo oigo, por ejemplo... ¿Cómo va a ser? Eso no está en la nómina ahí en las redes. Pero tú buscas la nómina y tú la encuentras. Ahora, cuando tú, por ejemplo, ves que una empresa que nunca en lo que yo fui alcalde en los 10 años, vi una donación de un peso en efectivo, y mucho menos me daban una pala mecánica, un camión compartador para recoger desecho sólido, cuando tú ves que una obra que hacen, una remodelación de una cancha, con un techado ahora, y anuncian que gastaron 34 millones de pesos con donaciones de una de las empresas que están allá. Oye, y cuando tú ves que también anuncian donaciones de 10 millones y medio de pesos para reparar el famoso maleconcito, entre comillas, y cuando desvirtúan el parque central de Bocachica, en una remodelación, porque le cambiaron todo el concepto, y tú anuncian 57 millones y medio de pesos, también donación de una de las empresas que están allá, tú lo sumas, son 52 millones de pesos. O sea, hay más recursos, hay menos obra. Claro, pero oye, lo siguiente, cuando yo estaba, por el concepto de obra, que era el 40%, eran unos 48 millones de pesos, aparte de lo que ingresaba, que también va el porcentaje. Entonces, tú ves ahora que ninguna de las obras que se han construido en el municipio son como el dinero del ayuntamiento, sino con donaciones. Entonces, nosotros le prometemos a esos empresarios que ese dinero que ellos donan, ellos lo verán multiplicado con crece, con obra de importancia. O sea, no como ahora. Con esos 34 millones de pesos, yo hubiese hecho un techado nuevo de 20 y pico millones de pesos, y me sobra para hacer cuatro o cinco canchas en las demás comunidades. Y mucho dinero, Daniel, 34 millones. Sí, efectivamente. Mira, y la población de allá, finalmente que estamos concluyendo, ¿cómo ha recibido esta nueva propuesta de usted? Y ahí ya las elecciones es el domingo, un llamado por qué elegir nuevamente a Daniel como su representante en la alcaldía de Boca, chica. Yo tengo el problema que cuando los programas son cortos no puedo desarrollar. Ay, sí. Te dije que los verdaderos planes... Bueno, pues entonces cuando usted ya esté establecido, volvemos de nuevo a tener la conversación. Voy en dos minutos. El verdadero plan estratégico de desarrollo que nosotros tenemos cuenta de cuatro ejes fundamentales. Manejo integral de los desechos sólidos, seguridad ciudadana, mejoramiento de la infraestructura y un plan social efectivo. Ya nosotros hemos implementado eso. Ahora, para que ese plan de desarrollo sea sostenible a través del tiempo, tiene que estar integrado por las tres principales partes de la sociedad, gobierno social, central y local, sociedad civil y los empresarios, desde lo micro hasta lo macro. Ahora, para que sea realidad, Boca Chica tiene que tener un buen gerente. Y ya yo lo he demostrado porque hoy en día me piden es por eso, por el manejo pulcro de los recursos de allá y por las obras que hemos hecho. Entonces, como tú me dijiste que ya se acabó el tiempo, le hago el llamado a los hombres y mujeres de valía que verdaderamente tienen la intención de que Boca Chica sea recatado y no termine de hundirse en el abismo que hoy en día está cayendo para que podamos volver al desarrollo que teníamos antes con todas las cosas que nosotros implementamos y con las que vienen nuevo ahora. Le hacemos el llamado que a todos los que simpatizan por nosotros y a los que todavía no están decididos porque siempre hay indecisos a último tiempo, que deben de votar lo que son amarillos en la casilla 19, por el PQDC, los que son verdes en la casilla 3, por la fuerza del pueblo y los que son danialistas, los que me siguen a mí, a esos hermanos que por mucho tiempo compartimos juntos, que están en diferentes partidos, votar en la casilla 4, que es donde está el jacho prendido, el partido de Peñagoma, ahí votar ahí, masivamente en la casilla 4, este 18 de febrero, y ustedes verán que con la ayuda de Dios y la integración de todos nosotros, Boca Chica volverá a exhibir su mejor rostro. Ahí está. Que yo nos siga bendiciendo a todos y muchísimas gracias. En el tiempo es corto y se va rapidísimo, Daniel, y nuevamente esperamos tenerle por aquí. Ahí está, señores, la propuesta, Daniel Osuna, por Boca Chica, este importante municipio del país. Recuerden las elecciones, este próximo domingo, voté con conciencia, señores. Hay propuesta, además de hombres y mujeres, líderes, valioso y con una propuesta de transformar realmente nuestro país. Así que muchas gracias por su sintonía, gracias, señor Daniel, y muchísimo éxito en esta nueva contienda. Y Dios le bendiga y le siga guardando. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, pero usted mañana aquí, como siempre, en sintonía con la revista Tele 15. Feliz día.